Sí, vamos ahora con David Reynoso, póngame porque ya ellos hace mucho tiempo decían que efectivamente estaban en un proceso, en un procedimiento para poder quedar embarazados de meñizos y así fue, hoy por hoy ya lo anunciaron a través de sus cuentas en redes sociales y pongan los mensajitos de ambos para ver cómo lo dieron a conocer a sus fanáticos. Ahí está, el primero a aparecer es Katherine Belastegui que dice, después de una larga espera, al fin estamos con meses de cosquillas en la barriga y mariposas en el estómago, pronto seremos seis, la familia crece, David, Katherine, Luda, Dante y los Twins, porque donde dos o tres están reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Fue con tanta devoción que empezamos esta travesía y es hoy que vemos nuestros sueños realizados, cuando no podemos más que dar gracias al cielo, en mi vientre crecen los anhelos de nuestros corazones, bienvenidos hijos, que Dios los guíe con amor a nuestros brazos, te amo, David Reynoso, la dice Katherine y en el siguiente mensaje que él también le pone, la respuesta dice, después de una larga espera, al fin estamos con meses de cosquillas en la barriga y mariposas en el estómago, pronto seremos seis, la familia crece, le copio el mismo texto. Y dice, en su vientre crecen los anhelos de nuestros corazones, bienvenidos hijos, que Dios los guíe con amor a nuestros brazos, al fin cuajé. Qué lindo leer estos mensajes, aunque Santi diga que son copiados, están bonitos. Mira, esta es una de las parejas que, como siempre lo digo, hay parejas que se pueden separar y mira, ellos se separaron, pero hoy por hoy tienen una familia hermosa, ¿no? Está súper bien y qué lindo que vayan a tener estos dos hijos, yo muy contenta, sabes que a mí, yo siempre visualicé a Katherine con David, porque el amor de ella, yo siento que nunca se fue, ellos se separaron, pero ella lo seguía amando. O sea, no quiero decir que David no la amaba, ¿no? Pero a ella se le notaba muchísimo más. Yo creo que a veces a nosotras las mujeres se nos nota bastante cuando somos un poquito más expresivas y más emocionales como mujeres. La verdad es que yo le mando un beso y un abrazo y bendiciones para la familia de David Reynoso y Katherine Blastey. Y sabes, si mal no recuerdo, Santiago, son como desde hace cuatro años que ellos venían en este proceso de querer tener gemelos, se fueron a Quito, si mal no recuerdo, de las tantas notas que le hicimos cuando pertenecían a otros programas de parándula respecto a este tema, que sí, que no, que sí, que sí se podía, que no se podía. Y es un proceso un poco complicado y costoso el que ellos tienen que someterse y también psicológicamente prepararte para que tu pareja te colabore en este proceso y pueda dar el esperma, eso se congela, a ver si cuaja o no cuaja. Y mira, ha pasado todo este tiempo y al fin, como él mismo lo dijo, cuajó y ahora sí ya van a tener esos bebés que tantos esperaban. Yo creo que si en ese tiempo Katherine quería niñas, querían unas niñas para agrandar su familia y qué bonito, ¿no?, que después de todas las cosas que han pasado como relación, altas, altas, bajas y muy bajas, accidentes, separación, divorcio, han llegado a constituir una hermosa familia que se ve muy fuerte, sólida y que todo lo que ha pasado en el camino ha logrado este resultado, ¿no? Que puedan ahora ya cumplir una meta más y ya puedan tener, ahora sí van a ser cinco en la familia Reynoso Belastegui. Bueno, mira, aquí hay que resaltar lo importante que es el avance de lo que tiene que ver con la medicina, que ahora tú puedes planificar y hacer una familia, agrandarla de una manera, querían mellizos, gemelos, de lo que es, ya dos. Por suerte le salieron dos porque te puedes jugar ahí el número y pueden salir hasta tres, ¿no? Pero ellos lograron, según lo que ha compartido David, son un niño y una niña, lo que viene en camino para ellos. Entonces, el que yo veo más feliz en toda esta publicación es Adante, yo me imagino que debe ser hermoso el que pueda compartir con sus hermanitos. Y Luda, que vimos ahí, es el hijo mayor de David Reynoso, por eso es que se habla de seis en la familia. Así que vecino, me tocará escuchar ahí a nomás a los mellizos, ahí llamará para su vida a ayudarle y darle una mano, me los baja, vecino. Pero ahí compartimos besos para Katherine, para Davicho y de verdad, muchas felicidades. Usted también está planificando, ¿qué quiere? ¿Mellizos, trillizos, cuatrillizos? No. ¿De Ecuador, de Uruguay, Argentina? ¿Dónde los... No, yo me quedo, primero soy soltera, Sandiaguito. Pero por eso, por eso es la planificación. No, 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 yo no quiero tener hijos ya. ¿Ya no? Uy, quedó parecido en el limón. Bueno, yo solo me quedo con Lulita, hija única. ¿Sabes qué? Yo el día que me mueva a amarrar, me quiero que me metan día tres, día cuatro, día cinco. ¿Qué? 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 Yo adoro a mis sobrinos, comparto mucho con mis sobrinos y es porque siento que me hace falta algo más en mi vida. Ahora no estoy enamorada, no estoy en relación, no estoy con nadie, pero sí creo que en algún momento va a llegar mi momento. Y a esa persona que se cuide. Porque... Te voy diciendo de allá. No vamos a meter, así sea por un tratamiento y si él puede hacer las cosas bien, que veis que me gole de a cuatro, de a tres, de lo que quiera, perfecto. cuando tienes hermano para superar situaciones si no está el uno está el otro y siento que si dejo a mi hija solita le voy a dar una carga con este viejita y darla a ella solita que me tenga que cuidar créeme que yo pienso muchísimo eso que quizás no sé tantas cosas como está el mundo y lo voy a agotar y tengo un ancianato al menos si está el uno está el otro alguno me ha de recoger en su casa y me va a cuidar pero no se preocupe que seguro como es como es tan buena tía a veces no sólo si yo quiero uno más y tiene que ser el próximo va a ser colombiano así que si nos están viendo el colombiano ya sabes chicas van a ir para planificar ahora si tiene a james ahora este si va a ser santiago pero este colombiano y el james colombiano del cepa y de medellín tiene que ser y de medellín pero ya tiene con quien ya ya por eso estoy planificando ya planificando uno se visualiza lo que sale de la boca se cumple por eso a mi se van a cumplir esos cuatro hijos que quieren en la que va y viene ya regreso cubano también cubano es que tengo que tiro y tiro y es una cuajada vamos ahora con otros que también están preñados Fiorella Bruno